¡Hola, useros del YouTube! ¡Retornamos! El volcán del este de la Wastermane Gracias, hija de puta Apuramos, 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 apuramos Apuramos, apuramos 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 Lo que tenemos que hacer es transformar una estatua Si no me equivoco Por acá era Sí, Cazajarro Hace muchas estatuas para el rey Nimbus, pero ahora mis órdenes son las esculturas valentine Mira, esto es chistoso ¡Eh, miren, yo! ¡Oh, dices eso! ¡Oh, dices eso! Es el rey Nimbus cuando era un pequeño ¿Ah? ¿Qué rayos? ¿Quién eres? Hola, me llamo Malo Y él es mi amigo Mario Malo, eres tú, mi chico, pasó mucho tiempo ¡Dios, eres un empléndido joven! ¿Qué? ¿Soy? ¿Soy un príncipe? Ahora voy a explicar la historia Este culeado lo votaron Porque nadie lo quiso Entonces una rana la adoptó Y este culeado le metieron la chida que era rana Dijo, te voy a culear culeado Así que hazme un pete Y no, no puedo hacer petes No puedo hacer petes Y Mario llegó y me salvó Así que entiendo Bueno, Fructuto te ha criado No hay duda sobre eso Tú eres sin duda el gran príncipe Malo Malo, mira que soy un príncipe Sabía que Valentina tramaba algo Pero no sabía que Entonces significa que el rey no está nada enfermo Entonces entremos al castigo para salvarnos Pero... ¡Ey! ¿Quién eres? ¡No puedo entrar sin permiso! ¡Ugh! ¡Qué idiota! ¡No! ¡No lloré! ¡Alto! Tengo una gran idea ¡Vengan aquí! ¿Listos? No, todavía no Ok Esperen Antes de hacer eso Había una curiosidad No, creo que... A ver No, ya no hay curiosidad No, no, no Hay curiosidad Así que... ¿Listos? Sí Quédate quieto por un rato Está bien, no tarden mucho No, 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 no Me van a esculpir el culo Me viola por todos lados ¡Wah! ¡Me viola! ¡No! Allí Ey, sin moverse Serás una estatua Por un tiempo, ¿sí? Vamos, yendo Soy una estatua Me están te estatuando Nadie me... Voy a enviar la última orden que tuve Puedes entrar ¡Alto! ¿Quién eres? Ey, no se parece a Valentine Para nada Oh, porque es la estatua del sobrino de Valentine Mari... Mariota ¿Está bien? Ah, bien Procede Estuvo cerca Estuvo cerca, no pensé que pasaríamos por esa No existe alguien llamándome Mariota O algo así ¡Ja! ¡Oh, oh, oh! Oh, ahora esto Es hermoso Mi belleza brilla como un rayo sol Solo tú puedes hacer algo así Esa es, majestad Ahora tengo que irme ¡Alto! ¡Oh! ¿Qué pregunto? ¿Es esta cosa? Mi última obra muestra Mi última obra muestra Yo lo creé solo para ti Se llama... Fontanero triste Observa el grueso bigote cubriendo las tristes sonrisas de un simple tonto Y las pastillas combinan con su color azul Coyar azul Y piernas bien definidas Fuertes, son de las mejores ¿Es de tu grado? Hmm... Me considero una obra de arte Y tengo que decir que es espectacular Carlos, solo tú pudiste Crear esculturas con tanta belleza, cortesía y poder ¡Oh, oh, oh! Gracias, majestad Ahora tengo que irme Espectacular ¡Dodo, Dodo! No te sientes ahí sin hacer nada Llévalas adentro ¡Dodo! ¡Dodo! ¡Apúrate! ¡Hijoputa! Y Dodo cuando se enfadan Golpea las... Estatas Conchito madre Enojado Bien Esto es peligroso Y Dodo se enoja ¡Oh! ¡Oh, me puedo mover! ¡Genial! ¡Grabamos! Imagínense Nada, nada ¡Todo! Conchito madre ¿Pusiste bien las estatuas? Bien Púnelas y sácale lustre hasta que sean dignos de mí ¡Hija de puta! Presta atención, apúrate y no estés durmiendo otra vez ¡Conchito madre! ¡Vuelve, Mario! ¡Vuelve, Mario! ¡Vuelve, Mario! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Oh, oh! ¿Dónde estás de mal humor? ¡Cuida tu disfraz de estatua y salta para esquivarlo! ¡Prepárate! ¡Porque viene justo ahora! Pueden saltar Solamente eso Y la musiquita así como ¡Puta la weá! ¡Hija de puta! ¡Toma! No, 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 no ¡Tum! Cuidado, cuidado Porque aquí viene corriendo ¡Coche tu madre! Bien Sí, después de... ¡Oh, lo logré! ¡Feliz, feliz, feliz! Recoge pluma No sé para qué sirve la pluma ¿Será un ítem especial o será un ítem caca? A ver ¿Equipamiento será? ¡Pluma! 20 de velocidad Lo vamos a explicar ajeno 20 de velocidad Bueno, eso hace si Dodo no lo descubre Oh, qué cansancio ¡Concha tu madre! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Puesete ahí! Bien Odio ser guardia Valentina nos da los trabajos más aburridos Pero lo mejor es que Dodo Dodo tiene que pulir las estatus todos los días ¡Ay, sí! Ah, así lo haría yo ¡No, concha tu madre! ¡No, concha tu madre! ¡No! Mmm, dime algo ¿Las estatus se mueven? No, por lo general no Y explica esto Es una... Con alta tecnología Es casi vivo Y muy realista ¡Salgamos de aquí! ¡Wow! El realismo me mata Antes de ir para allá Antes de ir para allá ¡Puta madre! ¡Pausos! Ok ¿Qué había dentro del cofre? Flor de boronga ¡Pausos! ¡Pausos! ¡No puedo porque el viento es muy fuerte! ¡Pausos! 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 El ventilador de mierda Tiro por acá atrás Matemos todo esto, pauso Ok, acuérdense que tienen la cuestión de doble experiencia Ahora cuando... Puta que soy buen Pauso Me voy diciendo Acuérdense que tienen la cuestión de doble experiencia Entonces monos que maten Van a poder subir de nivel Con esta cual nos quedamos peleado Creo Vamos, dispara del codo Mierda Mierda Mierda, no Meo guante, weón Golpe de codo Abanico guleado Y mega puño de paja Meo puño, weón Ya Y pauso matando a todos Ok, lo reanudamos Aquí hay dos weones disfrazados Pero lo enfrentamos Un hongo De aquí venimos Mato ese weón Y matamos ese weón también Ok, ahora pausamos de nuevo Porque vamos a matar toda esta mierda dentro Ok, reanudamos Y... Aquí había un cofre que no lo vi Y bueno, la misma mierda que anterior Pauso Ok Mademos ese weón Pauso Ok, reanudamos Aquí Vamos a llegar al jefe El jefe de la zona nivel 24 Perfecto Con el... ¿Sabes que hay aguas termales por aquí? Sí Ah, qué aburrido Quería decirte lo primero ¿Sabes que Valentina tiene un huevo en el cuarto del medio? Escupe huevos tiene algunas veces Y cuando los huevos explotan en ti No, 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 no Bla, 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 bla Eso, gana jarrón flor Botemos un mito ¿Y cómo va a ser jarrón flor al tiro? No, 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 no Jarrón flor, 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 flor No, 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 no No, 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 no Ah, no, no Está bien Estoy bien Estoy probando Estoy puro hueviando Ahora puedo abrir la puerta Ahí está el huevo ¡El huevo! Es como Mira mi huevo Excitante La verdad Aquí tienes un huevote Y la voy a bozar Porque vamos a continuar La siguiente parte Adiós 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 Adiós